Se fortalece formación de un ciclón tropical frente a las costas de Quintana Roo, Conagua. Aumenta la posibilidad de la formación de un posible ciclón tropical en el mar Caribe muy cerca de las costas de Quintana Roo, informó la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a través de sus redes sociales. El sistema actualmente tiene una probabilidad de desarrollo del 80% en 7 días. El Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso a las 7 de la mañana de este martes 12 de noviembre de 2024, informando sobre una onda tropical activa en el mar Caribe central que podría convertirse en depresión tropical hacia finales de esta semana. El sistema se está desplazando lentamente hacia el oeste, generando lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas en la región. Las condiciones ambientales actuales favorecen el desarrollo de esta perturbación, lo que incrementa la posibilidad de formación ciclónica. Según el Centro Nacional de Huracanes, la probabilidad de que se convierta en depresión tropical en las próximas 48 horas es del 40%. Y la probabilidad de desarrollo en los próximos 7 días es alta, con un 80%. Se espera que esta perturbación se mantenga sobre el mar Caribe Occidental hasta el fin de semana, con un posible movimiento lento hacia el noroeste a inicios de la próxima semana.